Suma de los términos de una progresión geométrica. La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es esta. Vamos a hacer una simple que tenga que el primer término sea 2 y la razón sea 3. El segundo término sería 2 por 3 es 6, el tercero 18, el cuarto 54 y así. Si quiero sumar los cuatro primeros términos, según esto sería el primer término que es 2 por la razón que es 3 elevado a 4 menos el primer término que es 2 partido la razón que es 3 menos 1. 3 elevado a 4 es 81. 81 por 2 es 162 menos 2 partido 2. 162 menos 2 es 80. Entre 2, 80. 160. Estoy pensando ya en la solución. 80. Veamos si la suma es 80. 2 y 6 es 8, 26 y 54 efectivamente es 80. Y por último, hay una fórmula para calcular la suma de infinitos términos de una progresión geométrica. ¿Cómo puede ser que la suma de infinitos términos de un número finito? La única manera es que la razón sea menor que 1. La suma de infinitos términos de una progresión geométrica, cuya razón es menor que 1 es esta. Vamos a suponer que tenemos que el primer término es 4 y la razón es 1 medio. Es decir, que voy dividiendo entre 2. A2 sería 2, A3 sería 1, A4 sería 0,5, A5 sería 0,25 y así. Entonces, la suma de los infinitos términos es, según esto, 4 partido 1 menos 1 medio. Es decir, 4 partido 1 medio, que es 8, ¿vale? Y ya está.